¡Suscríbete al canal! Estamos en la dificultad más complicada. Es donde cada bala acuesta. Ok. Como que vi que alguien voló por acá. Pero bueno. Lo que yo les quería enseñar es cómo matar estos Big Daddies. Que la verdad es un poquito difícil. Ya lo hice. Estuve recordando en aquellos tiempos. Miren, a mí me costaba matarlos. Aún y en dificultades de media. O como la primera vez que jugué. Digamos que la dificultad normal que te deja el juego. Pero. El chiste es matarlos en dificultad más avanzada. Como en esta que es. La superviviente. Y pues hay que buscar una manera. Porque así si te le pones. Te va a matar. No sé. Ha de haber algún Pro Player. Que se la rife. Que sea Master Master. Pero yo no soy así. Por ejemplo. Ok. Ya nos he hecho una bombita. Vale. Va a explotar. Gachate, gachate. Ya aquí yo me metía. Bueno. Yo le hago así. Yo tengo algún momento. Un momento este cabrón se va a trabar. No sé si en una pared. O en algo. Empiezo a meter daño. Si les pegan. Pues ya no se preocupen. Este. Es normal. Vale. Así es que tiene que venir la Lady Sixter. Para que este cabrón también venga. Si no viene la Lady Sixter. Esto recuerden. Mejor con Metra. O en que sea le meten de un balazo. Esto puede tardar un poquito. Casi me da. No se me habían juntado los dos, pero todavía se me juntaron. Eso ya está más complicado. Ahora, la cosa está que si se juntan los dos, puede ser que entre ellos se hagan daño en algún momento. Ya se está bajando uno al otro. Esa es otra banda. Miren, se están bajando entre ellos. Se está pegando. Se están dando con todo. Aquí hay una nueva manera. Bien, señor P, estás dándole. Bien, bien, bien. Se bajan un chingo. Ya va a morir uno. No. 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 Y por ejemplo, este ya se trabó. No, no se ha trabado. Vale, escondes acá. No te agarramos a la Lady Sister. La Lady Sister yo creo que no se va, eh. No. Le voy a lanzar una granadita. No, qué tal si mata a la otra. A lo mejor no. Se traban. Se traban en una esquina, banda. Puede ser que traban en la de arriba. En la esquina de... Vale. Vale. Me comí daño, pero bueno. No importa, recúrense y ahorita van a comprar más. Estos cuates les dejan realmente mucho. Mezcan. Se desangra. Se ve como se desangra. Por ejemplo, ahí hizo como un tipo bucle. Ismir va a estar pasando por aquí. Ahí está. Vale Ahí se trabó, creo, definitivo Vamos a cosechar a las dos Miren Bueno, vamos a cosechar a esta La recompensa estará dentro de un osito de peluche en el jardín de la recolectora Vamos a ir por ese Pero así la semana El otro Big Daddy es el que está al principio De aquí De esta fase Entonces miren Todo lo que nos dejaron Y entonces ya después siguen usando el truco de la telequinesis Bueno, yo así me voy Ok Bueno, les voy a enseñar el otro Big Daddy Para ver de una vez hacerlo Y ya para que no Les digo Pueden hacerlo así Banda O Este Pueden hacerlo al edificio Pero aquí en dificultad Superviviente No van a durar Ni un trámite Yo se los aseguro Por experiencia Si me porcibe en medio Tú te gastas todas las balas No te agarraremos eso Bien, ahí nos dejaron un osito de peluche Ya se va a meter a su Su casita Vale El otro Big Daddy Está allá atrás Pero ahorita les voy a enseñar Cómo matar a este canijo Voy a pasar de filo A ver si no me hace nada No, no me hizo nada Entonces por ejemplo Ese Big Daddy Lo traen para acá Lo voy a dejar ahí Dale papá Esquíbenlo así Muévanse para Izquierda derecha Ya saben Bueno Y para acá Vale Igual izquierda derecha Escríbenlo Vale Aquí no hay tanto problema Porque ¿Por qué? Ahorita se cierra eso Pues ya pueden comprar Cositas Aquí en el Circus Su Valios Vale Vale en algún momento va a venir este canijo en algún momento va a venir este canijo maldito, bueno tiene que hacer lo que venga eso sí o sí vamos a echarle un cohete teledirigido para que lo prueben es termodirigido ya lo toreamos, otra sí ya va a venir ya está, miren con el temor termodirigido como si nos metió unos balazos, pero bueno no se preocupen ya que ese wey empieza a entrar, ya aquí lo traban, miren, ese es el truquito luego se mete a este lado banda, vale, pero señor pompas bueno, para no hacerla tan larga banda, ahí lo vamos a dejar y ahorita este, voy a resetear y así lo mata, ¿no? ya le había dejado cargada una por acá ya está sale, entonces aquí ya maté a los tres big daddies ya rescaté a las tres lady sisters no las maté, las o las reviví, bueno, las sí, como dice ahí, las reviví ya tengo Adam yo lo que quiero es aumentar mis slots para llevarme más habilidades como la de fuego y eso porque hay unas zonas aquí donde se va a ocupar fuego me parece sale entonces está malto yo creo que ahorita ese cuate nos va a atacar vale bueno, entonces me voy a ocupar voy a a recargar a poner la esta, la la mina sale y la telequinesis vamos a agarrar esto saca fotos de enemigos con la cámara para investigarlos cada tipo de enemigo ofrece unas bonificaciones de investigación diferentes prueba sacar una foto del splicer que hay al otro lado de la ventana y mantén su y mantén al sujeto centrado y cerca ok, esos splicers araña ganaste un trofeo a gusto de calidad bien un splicer investigado, ganaste un trofeo yo creo que esa serie es a las nuevo nivel de investigación nuevo nivel de investigación alcanzado bonificación de investigación de splicers araña daño aumentado más los splicers araña son vulnerables a la munición antipersonal vale eso es lo importante después de la investigación fotografías a cada tres ahora yo creo que tengo que sacarle a otros enemigos no ¿no? ¡histo! mitch splicer por lo que se vio era más poderoso ¿no? mira es que otra va a romperla malditos seas voy a echar un Splicer en llamas a quien desaparezca ahorita y mis torretas que pedo, como que las evadieron o que me había estado a la metra como ocupé a los Big Daddies para matarlos con ellas por eso ahorita las tuve que agarrar bien ya está tapada esta zona bien bien están allá abajo esos canijos vale dejen dejo esto pues voy aquí bien dejen o cambiar hijo no sé si darme la electricidad o el fuego telequinés está bien pero ahorita electricidad para bueno, el fuego porque yo siento que lo vamos a ocupar mi incineración vale ahí hay un hay un plasmido tomala no plasmido llena de seguridad esas molestas cámaras de seguridad te permiten marca a tus enemigos con nuestros insectos fotoeléctricos esas cámaras y torretas se convertirán a tu mejor amigo recombínate Diana de seguridad hoy mismo ok se ve que está bueno pero era para hacerlo con el que estaba allá abajo ahora vamos a probarlo engaña al sistema de seguridad lanza los bots de seguridad y las torretas contra tus enemigos vale pero pues ya lo matamos bien aquí Rafa aquí hay balas de escopeta ok vale y está una torreta ahí está una torreta ahí parada era justo para que hiciéramos eso pero bueno ya lo hicimos así de modo es que es una cosa rara que luego el juego te ponga ahí situaciones medio extrañas pero bueno voy a piratear esa y ahorita seguimos avanzando ok vale 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 no sale todavía nada de lo que quiero ahí está esa es la que quería vale vale acá está la otra que quería vale vale y aquí están todos están todos de este lado ¿dónde está? ¿dónde estás? malita acá estás torreta pirateada con éxito y aquí hay otro canijo para piratear vamos a ver si es pirateo fácil le haremos si no dije es pirateado medio bueno vamos a arriesgarnos banda bueno los chingones de quien se arriesga puta creo que ya la regué parece que todavía vamos chidos me tengo que apurar porque esta madre no perdona vale vale me falta una y es esta que está acá bien no podemos comprar aspectos antipersonal tenemos de todo nos faltan de antipersonal estas son los que son débiles los arañas y luego podemos llevarnos algo de eso cuesta cuesta 50 están caros llevamos buenas armas tratando de cambiar mis plasmidos porque no me gusta esa de Diana de seguridad esta pequeña babosa marina ha aparecido y ha unificado todas las ideas locas que he tenido desde la guerra no solamente cura las células dañadas las resucita puedo modificar la doble elce lo negro puede ser blanco lo bajo alto lo medio fuerte solamente con las babosas no tenemos suficiente necesitaré dinero y yo otra cosa que otra cosa necesitará pues bueno maldita a las niñas yo creo que ocupo a las niñas ahora hay un tanque vale boticas que bien gracias aquí hay otro uy 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 nada de lujo incluso nuestras conducciones de agua tienen un escape exacto está entrando agua de mar en el sistema de irrigación de arcadia ya le advertió al señor ryan cuando construíamos este lugar que o se construye como una bañera o acabará como una cloaca no mcdonalds dijo no vamos a construir ninguna bañera vamos a construir el edé todo estaba viniendo abajo y el ryan nunca les hizo caso le estaban diciendo un pirateo entre mediano y tranqui el viejo pizzi vale tenemos una curadera y ahí está un tanque ahorita le podemos ocupar ese tanquecito espérame pig aguanta me voy a piratear eso a ver vale 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 Vamos a ver No toques la niña Vale Ah, no es trabido las fotos, Piz, discúlpanos Chigarrillos, malta sea, no Deberación, tengo que ir Estamos aquí en esta flecha Vamos allá al fondo Tengo los dos lados, eh Donde estoy mirando es hacia una parte corta Creo que vamos allá primero Vale, voy con la cámara Hijo de tu madre Ven, ven, ven A ver Vuela Deberación Fue la rueda No se vende La rueda Justo Fue la rueda No se vende No se vende No se vende La oficina de correas. La pena de muerte en Rapture. Se ha armado un buen revuelo en el consejo. Hay disturbios en las calles, según dicen. Pero es hora de mostrar liderazgo. Hay que emprender acciones contra los contrabandistas. Cualquier contacto con la superficie expone a Rapture a los mismos parásitos de los que huimos. Unos pocos cuellos estirados son un pequeño precio a pagar por nuestros ideales. Ok. Vamos a salvar aquí, banda. Esto. Vamos a dejarla acá. Y este... Voy a piratear esta marca indespendedora. Es como media. Luego, luego. Vamos a poner complicada. Vale, vale, vale. Ok. Creo que ya la hicimos. Vale, vale. ¡Gracias! A ver si Aquí nos dejan tomar la foto No eres más de una niña No me salvo Ay, ahora estoy saliendo de más Es que quiero sacarle la foto Y si me trae daño Ah, maldita sea Ve de pinche investigación Ven, corre para acá Y me vieron, me vieron, me vieron Vámonos de aquí, vámonos de aquí Corre, 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 corre Vamos a desactivar esto 42, 41 Ya, 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 ya Tranquilos, tranquilos, tranquilos Hijo de su madre Vamos a piratear este canijo Para que nos ayude Y ya, 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 ya 20, 20, 20 Ya Gastamos dinero, pero ¿Qué es el explícer? Lo matamos justo Ok, más fotos de cámara Bien, todos estos tenían un botiquín Otro botiquín Otro botiquín de lujo Dejen, desactivo a mi amigo Aguántate, aguántate ahí Si no vas a alborotar Acá la cosa Correcito ¿Qué es lo que te gusta? ¿Qué es lo que te gusta? ¿Qué es lo que te gusta? Pobre de ti Ok, no es torres, por favor Hijo, voy a tener que destruir esta cosa Antes de que pase algo más O con las armas de Dejen ver cuáles eran Para perforantes Proyectiles antipersonal Van a utilizar blancos blindados Como splizers Esas no son Si lo quieres llenar Munición perforante Blancos blindados Metálicos Como torretas Botos de seguridad Y dadis Ok, la munición perforante Pero No, no tenemos aquí Partigones No más Explosivos Bueno, voy a ocupar estos explosivos Banda, no sé si sean lo más adecuado Vámonos Me chocaba que estuviera esto ahí Ok, un bot quita Creo que nos baja el Me voy a ir con la Talequín Aquí hay municióncita Y hay vendas y demás Y sabes qué Ahora nada más necesito munición Porque si me la gasté con los otros Vale, pues avancemos No hay nada acá Dolaritos Bien, aquí los corros Hubo una Unas cositas Investigando Vale, vale Acá hay más munición Deluxe No, qué tomo de película Si, el café Creo que te baja la vida Pero te sube el Deluxe Suena algo Suena algo Voy a guardar esta banda Porque Creo que lo vamos haciendo bien No, tengo que regresar Más que ahorita Como les decía Matar a los vidales Pero para ahorrarme algo de tiempo Lo hice como algo muy rápido Más rollos de película Explotó como una mina Alguien lo lanzó como una mina Pero bueno Estoy investigando A ver si no hay más cosas Para Tener las reservas Ya saben Pero no hay nada acá Puro registro Ok, si uso la cámara Pero Vamos a sacar fotos De los cadáveres Este, mira Cadáver Penalización del sujeto Está muerto Bonificaciones Múltiples sujetos Nuevo nivel de investigación Alcanzó bonificación De investigación De esplicer Que Escupe plomo Daño aumentado Más uno Esplicer Escupe plomo Son vulnerables A la munición Antipersonal Ok Si me lo penalizaron Porque no era Escupe plomo Escupe plomo Vámonos Yo creo que le podía haber tomado Una buena foto A ese pinche Splicer Que estaba ahí Pero bueno Vamos a tomársela A ver si se aleja Puta Bueno Eso creo que Se va a estar mejor Vinches Flicer Vente de veras y mi torreta que había dejado a los contrabandistas de Fontaine en Port Neptune para conseguir suministros los hombres de Fontaine son cerdos, escupen, apestan, pero cumplen y no hacen preguntas Fontaine los tiene aterrorizados a todos me recuerda un poco al Doctor Mengele ok, hay un plasmido, ah no, es para beber, pero el plasmido está allá arriba creo que si puedo beber un poco, me sube un poquito la salud voy a piratear esta bien es medio, eh pinche cosa fea no vas a ganar vamos a ver, cabrón a ver, pasamos, 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 juta, ¿no? se complica un poquito la cosa pero aquí hay dos vale y ya lo hicimos vale voy a llevar un botiquín, no se va a llevarlo hay, hay película, para que compre película ya me lleve el botiquín vale hay otro botiquín de lujo Podemos bajarnos allá. Muchos Splicer se me fueron. Bien, ahora sí puedo cambiarlo. Vamos a llevarnos la incineración. Uhhh qué pendejo, bueno llevo un cadáver en llamas por si se atraviesa uno. Escuchan un buen de disparos de banda, no sé. Ok. Conocí a Ryan el día que los chicos y yo estábamos trabajando en la instalación del baño de su elegante piso en Parc Avenue. Eh, dice, ¿a qué viene toda esa grifería y accesorios de...? Solo pensar en mi mujer y mi hijo escondidos en ese submarino moviliento hace que me hierva la sangre. Ayúdame a ponernos a salvo y estaré para siempre en feuda contigo. Vale. Vamos a avanzar. Esta sería una buena foto, pero sí. si no se atravesara esto... No está. Cámara, ¿dónde está la cámara? Uh, ahí está. Uh, me dieron B, sujetos múltiples. Splicer es escupo de plomo. Progresos de investigación B. No. No. No se escupó de plomo, eh. Si nos... Le di al antipersonal. ok casi lo hacemos el escupero super plomo vale bonificación, carga de bonificación e investigación daño aumentado, las cámaras de seguridad son vulnerables a electricidad y a la munición perforante ven, splicer casi lo alcancé a ver de frente nuevo tónico gorrón se llama, usar el tónico gorrón es como contar con un sexto sentido, verás cosas que de otro modo pasaría por alto y descubrirás cosas que de otro modo te saltarían con gorrón, creerás creerás que tienes visión de rayos X ok registrar creo que me quedo con lo de registradora vale vamos a darle un balazo de antiperforante más maldita si mueren rápido con estas y ahí está bien, hot dog de lujo creo que voy a ir mejor con la escopeta podemos beber un poquito vamos a piratear esto esto es rápido aquí está vamos a ir mejor con la escopeta Bueno, cuando llegamos a una zona segura, yo creo que lo dejamos, para no promuegar mucho el video, aquí hay una pirata, vamos a piratearla, me choca eso de que te quieran hacer a fuerzas que... que uses la habilidad que te acaban de dar, o sea, eso es una jalada, siempre te van a dar la opción, bueno, es para que aprendas, yo lo entiendo, pero... no está chido eso, ok, perdida, bueno, por ejemplo, querían que se lo aventara este canijo, y que la cámara se lo ejecutara, lo ejecutara, vámonos, no me digas que aquí necesito electricidad, no puede ser, no me la traje, aunque de este lado, acá podemos regresar, yo hei, se lo incuria, Rapture está cambiando Pero Ryan es incapaz de ver los peligros que nos acechan Ese tal Fontaine Es un completo sinvergüenza y un mangante Pero es quien tiene el Adam Lo que lo convierte en el amo del cotado Está invirtiendo los beneficios en plásmidos mayores y mejores Y construyendo los albergues Fontaine para pobres Más bien las oficinas de reclutamiento Fontaine Antes de que nos demos cuenta Ese tipo va a tener todo un ejército de splitters Y vamos a tener problemas de los gordos Y esa era una de las A ver si necesito El plásmido Bueno, vamos a crecer más Y mis cuerpos Y mis cuerpos Ahí está Y esa es otra Que a fuerza te dejen Que tengas que desbloquear algo Con Con Estas habilidades para avanzar en el juego Bueno, bueno Vamos a hacer eso Y aquí lo dejamos Venga Venga Ok Quédate aquí, compi Bien, vamos a activar eso Vale Vamos a desactivar esta pinche torreta Vale Vale , vamos aer Vamos a Cerrar esta pinche torreta Que una color Vamos a очерes Vamos a cerrar 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 Vamos a hacer fragmentación. Bueno, aquí la torreta se encarga. Patatas fritas. Y podemos piratear esa. Y es mediana. Vamos a necesitarle una. Si no, banda. No, ya valió. Ya valió. Ya vamos. Ok. Vamos a poner nosotros. Lo voy a intentar. Bueno, ya vamos a piratear el automático. ¿Para qué estarle? Nos dieron un pirateador y nos dejaron minas. De lujo. Vamos a ver un poquito de vodka. Vamos a sacarle una foto a este. A ver si nos deja. Bien, esa estuvo buena. Ve. Esplicer escupe plomo. A ver ahí. Esplicer. Esplicer escupe plomo. Bien, bien, bien. Si nos vio, eh. Pero... Bueno, ya hay que matarlo a ese cánico. Vale. Dejo las balas. Y... ¿Qué pasa? Esa estuvo buena. Esas papas fritas no sirven de mucho. Ya nos pusimos pedas. Vale. 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 Necesitamos comprar botiquines, eh. Vamos a ver. Si nos han dado las minas de proximidad, pues vamos a ponérselas. No quieres venir a la mina de proximidad. Tomala, papá. Minche de cabrón. Cabronazo. No tenemos también a ese. Vale. Ok. Vale. 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 Maldito. Es desplazers. Muy molesto. un poquito de vodka voy a caer esto era una trampa cuando arrestemos a ese sinvergüenza de Fontaine por ladrón y contrabandista debemos dejar bien claro que no tocaremos sus negocios estamos en el consejo porque estos pobres desgraciados confían en nosotros no porque Dios haya reservado sitio una escopeta te envío pestilencia si lo agarramos al splitter que bien escuchen la canción y yo creo que ese pinche voy a agarrar la metra para antipersonal posiblemente los maten pero vale echarle esa electricidad y 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